Sentimos que hacemos y cumplimos con nuestro deber, que es a través de la administración de los fondos públicos de Burling, aunque no es ni más ni menos que el esfuerzo que hacen mis vecinas y vecinos por pagar el impuesto, devolverlos en este caso, en este tomógrafo de primera generación avanzada, para beneficiarlos a ellos, a nuestros adultos mayores, a los vecinos de la región, porque sabemos que el sistema de salud pública en la región está casi colapsado y nosotros queremos ser parte de la solución. Nosotros en Burling, frente a este debate que estamos viendo hoy, en horas de qué hacemos con la atención de la gente, puntualmente, de los habitantes, acá en Burling le preguntamos qué les duele cuando se vienen a atender y no de dónde vienen. Entonces creo que este tiene que ser el principio de la política de una salud pública integradora, que hoy tiene a este tomógrafo como resultado, que estamos muy felices, que es un día muy lindo y muy feliz para Burling. Y bueno, y prontamente, en marzo, abril, ya la primer sala de internación de 25 camas de 40 y también la terapia intensiva, que va a transformar este denominado hospitalito San Bernardino de Siena en un hospital. Nosotros cuando asumimos, teníamos un dato de marzo del 2016, en donde entre el hospital San Bernardino, que es cabecera, la ex UPA, que hoy es el hospital municipal Papa Francisco, que lo absorbimos, que es un hospital de mediana complejidad, las nueve salas de primeros auxilios y el 107, que es la ambulancia puerta a puerta, en marzo del 2016 atendíamos 1.600 personas. A diciembre del 2018 atendemos 5.000 personas por día. O sea, esto tiene que ver con que cuando se sientan en la mesa familiar y hacen las cuentitas para llegar a fin de mes, eligen o pagar la luz que se la cortan o pagar la prepaga. La prepaga no se paga y viene al hospital público. Y la falta de empleo. La verdad es que es todos los días levantarnos a la mañana y pensar qué política pública tenemos que implementar para poder crecer. Y lo que sí hago para esto es hablar con mis compañeros intendentes, hablar con Catopoy, hablar con Zamora, hablar con Cascallares, hablar con Inza Horralde y contarnos lo que nos pasa, saber que nuestra gente está muy triste, que está desesperanzada, que está con mucha amargura, pero que nosotros tenemos que ser depositarios de sus sueños, porque todavía tienen sueños, ¿no? Tenemos que cambiar el gobierno. O sea, año electoral, democracia, hay que cambiar el gobierno. Nosotros, la única forma de resolver eso es entender que hay que construir un frente opositor. En mi distrito el 70% de los vecinos no quieren votar más a Macri. No lo quieren votar más. Y yo estoy convencido que más del 60% de los habitantes de la Argentina tampoco. Entonces me parece que hay que tomar la decisión de poner límite, de poner límite a las políticas económicas, de poner límite a que un vecino sea un número en un Excel para poder cerrar lo que hay que pagar al Fondo Monetario Internacional. Así que yo creo que este es el camino que hay que transitar, que hay que tener mucho cuidado de no ponerse en un lugar feo. Un lugar feo es ser funcionales a un sistema electoral que beneficie a los que han dejado en el último trimestre 75.000 personas en la calle. ¿Aquellos que no quieren unidad, por ejemplo, son funcionales? No, bueno, pero yo, a ver, estamos diciendo lo mismo. Yo miro a los dirigentes opositores y estamos diciendo lo mismo, que este gobierno fracasó. Si estamos diciendo lo mismo y hay conceptualidad en lo mismo, hay que construir en los hechos un frente opositor. Y si esto no es así, es porque estamos hablando para los set de televisión y no estamos hablándole a la gente que todos los días nos demanda esto, cambiar la política económica y mejorar su calidad de vida. Y yo los invito, siempre digo, los invito con mucho respeto, que compartan un día con Cascallares, conmigo, con Catopoes, un día de ver cómo la matrícula de la escuela privada, porque no pueden pagar la cuota, se transfirió a la pública y tenemos el doble de matrículas en los colegios y tenemos el doble de chicos que alimentar, que lo vamos a hacer. Pero estas cosas en algún momento se generan en un embudo. Por eso parece que el final de esto es, hay que cambiar esto y hay que tener mucha madurez en las decisiones que se tomen. Digo, el límite es Mauricio Macri y su gobierno. Después no hay otro límite.